porque en este balcón y pese a lo que yo pinte podrás hacer eso no creo qué haces con los ligeros que tienes que hacer misiones de ligeros o qué matar las artillerías boa no me has pintado una mierda Ahi tienes, 1, 2, 3, el TL, el 121B, si, 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 si. El STB-1, 100 litros, acabo de llevarme, 300 después, todos son pejas, todos son protestas, van a entrar por aquí, eh. Vale, pues ya sabes, darte la vuelta y me tengo acá. Si, 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 voy a estar aquí pintando. Bien, junto a él, estamos aquí. No, 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 no. Me voy. Me voy a meter por donde va el Super Conqueror. Y voy a pintaros la Ori y todo eso. Me quema, oh. Vamos a ver, làtan, que se ahoga aquí. Me la cago en su puta vida, ese más capaz de BR Puto BR, tío Hostia, Luz, vaya partidas ¿No será que no tenéis gente pintado, men? ¡Lori, lori, lori! Tengo a todo el mundo pintado, tío Tengo aquí a Lori, puteais Uh, un grillo Hay un grillo por ahí Vale, a mi que 50 me está cargando La ha muerto Sigue No, 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 no Sigue 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 ¿Qué me da? La Ori, la Ori La MX La H Estoy llegando Ya tío, la MX se está cargando La Ori está muerta Lo que no hay hueco es el grillo El grillo, el grillo Me está buscando a tiro todo el rato Ay, pinta Espérate, a ver si te saco la MX, tío ¿Estás pintado? No, abríemelo ¿Puedes matarme ese? Me da rebotado, tío Estoy cargando, eh Cuando estés cargando, dígame Hola Me quedan 10 segundos por navarra ¿Qué hacéis, Tonico? Pues estoy aquí con el Arus, tío A ver si me gana la partida Pero es que no quiere No quiere, no me ayuda No quiere, jajaja No quiere el cabrón Bueno, hombre ¿Y tú, cómo estás? Bien, hoy bien ¿Bien de la cosa? Sí, hoy va a ver la cosa Un poquito más, un poquito más Todos los días, todos los días Igual que yo Todos los días, un poquito Todos los días, un poquito Todos los días, un poquito Un poquito, un poquito Es que no sé dónde está la FV, men Junio, junio Espérate, espérate, Arus No te pintes Me ha pintado algo Me ha pintado algo Tiene que ser la FV Tiene que ser la FV Tiene que ser la FV Pues ya pueden ser Porque como me meto a otra Me fue ya Pero que no sé ¿Dónde está la FV, tío? Aquí no he estado No he puesto aquí esto Que esto es mío, ¿eh? Lo puedo ver yo Hombre, ahora sí Está cerrada la artillería Aquí conmigo, ¿vale? Sí, pero no No tengo ni idea De dónde está la FV Ni yo Quieto, quieto No me jodas Me cago en su vida Que me lo ha rebotado Salusito, tío Yo a ti te capo, tronco Tío, no me lo puedo creer Pero tío, ¿cómo puedes fallar eso, colega? Que lo he trackeado, tío No me lo puedo creer Ya no he fallado, no te lo pierdas Esto ya es de fudal Este que, tío, ¿qué tiene? No Es que estoy en el agua No me lo puedo creer, chaval No sé dónde está la FV, tío Flipa La que me acabas de liar, osito No tiene puto nombre, ¿eh? Eh, cállate Que la has fallado tú también Coño, pero al final la mato Sí, hostias Me parece muy bien Cuando me ha disparado a mí No me lo puedo creer, tío Y dónde está la FV, Mel No tengo ninguna idea Pero entonces lo que me ha pintado antes Ha sido lo que es la artillería Sí, qué va la artillería Con inoculares ahora van las artillerías Ah, mírala Sí, hostias Se lo ha pintado O ha pintado Está fecao o qué? No lo sé Yo creo que está fecao Vale, encima vamos a tener suerte Qué grande soy, ¿eh? Qué grande soy Cómo te gano las partidas, chaval Cajo de la puta Encima vamos a tener suerte Qué grande, tío Oh, flipa Si es que yo jugando esto soy muy bueno Soy muy bueno No te lo he dicho nunca Pero flipa Pero flipa, tío Flipa, tú flipa Tú flipa Eh, no me he sacado la maestría, Mel Oh, que me acabo de sacar la misión completa Cazahorda PP es, tío Encima he hecho bien en fallar Qué grande Que me he sacado la misión Todavía me debes una Todavía me he sacado la misión Todavía me debes una, cabrón Qué grande, tío Como digo es